¡Suscríbete al canal! Me emocioné muchísimo. Es importante conocer que existen estas cosas y que no está todo tan mal. Se me da ganas de volver a vivir como paraguayo. Uno sale con muchas ideas y con la experiencia más que nada que te motiva y te hace sentir que uno puede hacer todo lo que cuentan. Con muchas ganas de hacer cosas, viendo tanto talento de gente y con ideas para poner en práctica. Que siempre hay que creer en los sueños y que nosotros nos ponemos nuestros propios límites. Superó altamente todas mis expectativas hoy. Me llevó optimismo. Esperanza. Orgullosa. Revivido. Inspirada. Bastante inspirada. ¡Qué grande es Paraguay!